Si bien se revelan los efectos del embarazo de Gelin en su pasado y crecen los efectos de su golpe a Ugur, el verdadero golpe le llega de Zemal. Mahir toma medidas para reconciliar a Gelin y Zemal. Este movimiento pone a Asiye y Zemal en una situación difícil. Asiye, que está atrapada por el efecto de todas estas experiencias, no podrá ocultar sus sentimientos por más tiempo. Gelin comienza a cuestionar algunas cosas. Gulsum conocerá la situación entre Asiye y Zemal en este episodio. Mahir, por otro lado, hace todo lo posible para salir de la difícil situación con Asiye. Me pregunto cómo Gelin no sospecha de Asiye a pesar de lo que ha visto tanto. No olvides suscribirte y dar me gusta al vídeo para ver más vídeos como este. Gracias por ver.